Bueno, vamos a llegar al momento cumbre, que es mirar a ver si el experimento está saliendo bien o no. Acabo de parar un momento la incubadora y vamos a ver en directo qué tal va la cosa. Bueno, pues mirad, este huevo no está pisado. Bueno, no pasa nada, pues no está pisado, no quiere decir que la incubadora esté funcionando mal. La verdad es que se ha parado en una postura muy mala y a un humano complicado. Bueno, pues este sí está pisado. Este sí está pisado, ¿eh? Mirad, movimiento. Fijaos, a ver si enfoca bien. ¿Lo veis cómo se mueve? Ahí está, pisado. ¿Vale? Rojo mosaico y además de una pareja, bueno, sobre todo el macho, que me encanta. Vamos a ver el siguiente. Espero que no se me rompa. Uy, ninguno. No, sé que esto no se debe hacer. No, no tiene pinta. Bueno, uno pisado solamente. Uno pisado. Vamos a ver este de aquí, aunque este le puse más tarde. A ver. Bueno. Pisado. Este está pisado. Lo que pasa es que no sé si lo vais a ver. Así se ve mejor, a lo mejor. Se le ve ya las venas, ¿vale? Le puse más tarde, pero se le ve las venas. Este sí está pisado. Bueno, 50%, ¿eh? De momento. 50%. Aquí tenemos otro. O sea, de momento hay dos huevos pisados. Únicamente. Este sí que le puse tarde. Bueno, este todavía... Oh, mirad. Un roto y no me di cuenta. Nada. Este para tirar. Otra canaria. Esto ya me interesa menos. Bueno. Pues... Qué raro. Este yo no sabía ni qué deciros, ¿eh? No, no está pisado. En casos que tiene ahí una... No está pisado. A ver este. Una pena, ¿eh? De momento solo dos. Pero bueno, como hay dos y hay vida, el experimento sigue. El del esmalte, pues... No tiene pinta, la verdad. Aunque bueno. Ahí yo diría que hay un principio de venita. Vamos a esperar un poco. Quizá me haya equivocado yo en la temperatura. Quizá un poco baja. Y estén incubando muy lentos. No sé. ¡Buah! Claro, claro. Claro, claro. Nada. Este... Nada de nada. Nada de nada. Y el otro... Nada de nada. Bueno. Por dos embriones de momentos solamente. Pero el experimento sigue para adelante. Ya os he ido contando. Venga. Un saludo. Ya os he ido. Gracias.